¿Sabías que a partir del 2023 entra en vigor la nueva PAC y que podrías dejar de percibir la subvención completa si no cumples con ciertos requisitos medioambientales? En el vídeo de hoy te quiero enseñar tres opciones que puedes utilizar para mantener la PAC en función de tu tipo de producción. Seguramente habrás escuchado hablar de la nueva PAC, que es la nueva normativa que entra en vigor en 2023 y que por primera vez va a premiar a los agricultores o agricultoras que utilicen una serie de prácticas alineadas con los objetivos medioambientales de la Comisión Europea. La nueva normativa tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera combatiendo el cambio climático y protegiendo la biodiversidad, entre otros muchos aspectos. Esto quiere decir que si a partir del año que viene no usas ninguna de estas prácticas vas a cobrar menos de tu PAC. Así que como es lógico muchos agricultores están preocupados porque piensan que no van a poder mantener sus ingresos. Una de las cosas buenas de la agricultura regenerativa, que tiene muchas cosas buenas, es que sin modificar nada ya cumple con la nueva PAC, ya que es un sistema que captura carbono atmosférico y aprovecha los propios mecanismos de la naturaleza para producir. Así que si todavía no te habías decidido aplicarla te animo a hacerlo ahora, aunque sea solo por este motivo, aunque realmente hay muchísimos más. Pero hoy me voy a centrar en cosas muy prácticas que te pueden ayudar a ver la luz al final del túnel con todo esto de la PAC. Quiero que veas con tus propios ojos algunos ejemplos de lo que se puede hacer para cumplir con todos los requisitos y seguir cobrando tu subvención como hasta ahora. El primer ejemplo que te quiero enseñar es el de las cubiertas vegetales, que es una práctica que te recomiendo utilizar si tienes cultivos leñosos como la vit, el olivo, frutales, fruta seca. En este caso tenemos una cubierta vegetal sembrada por nosotros en una piña. La clave principal para utilizar las cubiertas vegetales sin perjudicar a nuestros cultivos es hacer un manejo correcto de la cubierta para que ésta no compita en ciertos momentos clave con el cultivo principal, con el cultivo comercial. De esta manera no perdemos producción, pero obtenemos muchos beneficios como mejorar la absorción del agua, frenar la erosión y activar los mecanismos naturales del suelo que alimentan a las plantas y de forma gratuita. El manejo de la cubierta consiste en controlarla mediante la siega mecánica o con animales o aplastarla siempre que creamos que puede interferir en el crecimiento de nuestro cultivo debido a la escasez de agua, nutrientes o aire. El segundo ejemplo que te quiero enseñar es el de una pradera permanente donde pastoreamos animales. Lo importante en este caso es evitar que los animales sobrepastoreen, porque si lo hacen van a debilitar nuestra pradera y no vamos a capturar carbono ni mejorar la fertilidad del suelo. Nosotros lo que hacemos aquí es usar un pastor eléctrico para limitar las zonas a las que las vacas tienen acceso y así conseguimos que los animales no estén más días de la cuenta en la misma zona pastando. Y este es el último ejemplo, cuando cultivamos cereal hacemos rotaciones con otros cultivos para evitar la proliferación de malas hierbas o patógenos, potenciar la biodiversidad y fijar nitrógeno cuando utilizamos plantas leguminosas. Incluso utilizamos técnicas de siembra directa para implantar algunos de estos cultivos mejorantes, reduciendo enormemente el número de labradas. Espero que ver estos ejemplos te ayude a darte cuenta de que cambiar algunas de tus prácticas agrícolas para poder seguir recibiendo la subvención completa de la PAC no es algo inalcanzable. Elige la tuya y ponte a planificar cómo lo vas a hacer. Te leo en los comentarios de este vídeo.